Alina Fonseca Guevara, Móvil 58146523. El día de mañana está programado uno de los teatros de la Policía Política. El miembro de la UMPACU, Bismarck Muceler Galán, mi esposo, será juzgado en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, acusado de un supuesto delito de atentado, desacato, resistencia y desobediencia. Por el delegado del Menín, Armando Rafael Domínguez Almaguer, y como testigo, el oficial de la Policía Política, Norberto Leiva Pérez, demostrando una vez más la maniobra que le fue preparada a mi esposo. También están los carceleros que le echaron casi el lacrimógeno en el calabozo, sin tener en cuenta que tenía problemas de salud. Ellos son Omayla Rosa, Isar y Leonardo Steven Aria. Pero por supuesto, mi esposo también tiene sus testigos que hasta ahora no le ha llegado situación para el juicio.